El Gobierno de la República se encuentra en campaña en el Estado de México, violar la ley electoral, con reparto de dinero, secuestro de credenciales electorales y proselitismo de secretarios y funcionarios de la administración, marcan la pauta del 2018. Si se pierde la cuna de Peña Nieto, se tocarán las golondrinas, sin gaviota. En mi reino los diputados locales se parecen a la corrupción, porque los dos actúan sin distinción de género, clase social o nivel de educación. Por lo tanto, corrupción igual a diputado local. Los habitantes de las colonias en territorio colimense ya no sienten lo duro sino lo tupido de los robos en viviendas. Por eso, no acudieron al tianguis de Acapulco ni a la toma de protesta del candidato del PRI en Toluca. Primero la seguridad, luego la felicidad. El federalismo en mi reino se encuentra con la soga en el cuello, un edil en vías de despido, otro amparado y un tercero en la antesala del desafuero. El pueblo pone, pero el pueblo poder del Estado descompone. Quiero terminar con una frase, pongan atención. Con todos los recursos posibles, el PRI trabaja en el Estado de México. Que no lleguen Delfino Vázquez Mota, mejor el primo de Peña Nieto. Y recuerden que desde aquí los estaré vigilando.